bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos el kit star wars halcón milenario bueno pues el tercero o el cuarto que ya os enseño de estos kits publicados aquí en españa por editorial cúpula la verdad que los podéis encontrar ahora mismo como ya sabéis súper baratos menos de 6 euros cada uno de ellos y con el que vais a poder pasarlo pues muy entretenidos montando esta pedazo de mítica nave el halcón milenario la nave más famosa de la galaxia la más rápida bueno tenemos la parte del libro donde se nos explica un poquito por qué es tan famosa esta nave cómo está construida sus partes bueno pues la historia quiénes han sido sus pilotos y bueno la verdad que está muy interesante son 20 páginas un poquito menos pero condensa muy bien pues la importancia que tiene el halcón milenario en la saga galáctica y no sólo esto sino que al final tenemos una entrevista con lorne peterson ya veis aquí dos páginas pues si pasamos al principio como en el resto de kits tenemos esa especie de sobrecito que si quitamos el celito pues lo conseguimos sacar y tendremos ahí las instrucciones y las piezas de madera venga vamos allá ya sencillo tenemos aquí las instrucciones que vamos a abrir y quedan como si fuera un póster y son instrucciones muy sencillas cualquier persona lo puede construir simplemente con paciencia y si eres jedi la paciencia es lo tuyo así que ya es sencillito y también viene la madera que se tendrá que ir quitando los trocitos ya estáis viendo pues bueno un entretenimiento de esta galaxia que tanto nos gusta y y una chulada la verdad que la lectura os acompañe y y y y y y y y Gracias por ver el video.